Hola, para los que no me conocen yo soy Mati y bienvenidos a un nuevo bebé En el día de la fecha vamos a hacer un video muy diferente a todos los que estoy subiendo Por favor, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué le pasa a mis pelos? ¿Qué pelos de mierda? Bueno, para la gente que conoce, sabe que a mí me gusta mucho el té Sí, el té De lo cual en el día de la fecha nos trae ese video de que quiero saber qué tipo de té soy Sí, quiero saber qué tipo de té soy Así que directamente vamos a pasar a la pantalla para así nos metemos en Google ¿Qué tipo de té soy? Completa este test y descubre qué tipo de té eres ¿Dónde te molestaría tomar el té? En un bote, en Londres creo, acá, en una camilla, en la playa, o en las montañas Conociéndome Conociéndote Para mí iría a las montañas ¿Qué le pondrías a un té? Azúcar ¿Cuál cuchara ocuparías? Esta ¿Cuál tetera ocuparías? Eh... ¿Una simple? ¿Qué tasa elegirías? Eh... La más grande ¿Juar eres? Vamos, bien, papá, esa traducción Té blanco Eres una persona muy simpática Amable y lista para ayudar en lo que sea necesaria a cualquiera Algo así como un Jesús del siglo XXI ¡WELL! ¡Pará, soy Jesús! ¡Oh, God damn, Nicky! Ahora me van a empezar a llamar Jesús Porque yo soy su Jesús Su patriota Ah, pero Jesús no tomate O sí Entonces soy mucho más que Jesús Bueno, porque veo que este té fue muy cortito Vamos a ir a buscar otro Porque... Zona de TEDBlog ¿Qué tipo de té eres según tu personalidad? Si aún no conoces tu sabor preferido del té Averigua cuál es tu recomendado según tu personalidad Es una persona... Eh... Activa ¿Cuál de estas bebidas consumes con mayor frecuencia? Café, agua, jugo, bebidas energizantes y gaseosas Bebidas energizantes y gaseosas Eres una persona suave y delicada Alegre y enérgica Deportista Fuerte y decidida Yo no toco un deporte nunca Suave y delicada Tan maricón no soy Yo soy una persona muy alegre y enérgica Tengo mucha energía Pero tipo... Tienes problemas de sueño Digestivos Musculares Y ociosos Alimentación Tengo problemas de alimentación Porque yo soy gordito Yo soy gordito Y este mundo lo manejo Una milanesa en la mano Pedímelo Por... Bueno, no me salió una rima ¿Cuál de estos colores te gustan más? Tonos verdosos y dorados Blanco Café rojo Y tonos terrosos Negro Y... Pfff Pfff Eh... Te consideras una persona social y popular Elegante y refinada Entretenida Poco social y sedentaria Poco social y sedentaria No Me considero una persona entretenida En este momento En este momento Es lo que más estás interesado Es en Permanecer saludable Adelgazar Estar relajado y equilibrado Estar siempre activo Para las actividades diarias Estoy entre... Estar relajado y en equilibrio O sea, porque soy una persona que es muy relajada Pero quiero tener un avance tipo Con las cosas de la escuela Con YouTube Después Estar siempre activo para las actividades diarias O sea, estar... Lo que quiero llegar a eso Es que estoy activo para hacer videos en YouTube Voy para la tercera Corregir test Nomenclatura Eh... Ah, tengo que sumar puntos Tengo dos puntos Tres Acá Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce Trece, catorce Quince Puntos obtenidos Quince De un máximo de veintiocho Texto de resultados Y la mayoría de las respuestas que elegiste Fueron Uno De rojo Dos De negro Tres De blanco Cuatro De verde A ver Elegí Uno Cuatro Dos Cuatro Cuatro Tres Tres Ganó por muy poco El número cuatro Porque hice tres veces el número cuatro Así que Soy un té verde Soy un té verde, papá Me viste con cara de verde acá Y lo mejor de todo Es que mi té favorito Es el té verde Oh, God damn, Nicky Hola, buenas tardes Soy el Matías de la edición Eh, resulta que perdí El siguiente archivo del video Así que el video lo voy a dejar hasta acá Sí Cágate, pelotudo Ah, resacado No hace falta medicamento Me centro en lo mío Y adiós Siempre le doy gracias a Dios Por ser realmente quien soy No ando con vueltas Como alguna feca Que tiene en doble cara Un día te saluda En otro se la muerde Y eso no me van A mí me da igual Yo soy como soy Un día te saluda Un día te saluda